Que no están bien con Madrid, porque la verdad es que mientras tengáis esta banda locos por aquí, nunca estaremos con vosotros. ¿A quién te refieres con el término loco? ¿Al vuestro o al que os hemos enviado desde Madrid? Bueno, bueno, bueno. Te dejo que utilices los dos, la verdad. Bueno, bueno, pero piensa que al menos tenéis ayuso vosotros. Claro, también es verdad. Que eso compensa, aquí ni eso. Eso es totalmente cierto. ¿Cómo se está viviendo? Lo digo porque a mí la información policial que me llega es distinta dependiendo de qué grupo o colectivo toques. Es decir, se habla de que Junts no está en una línea muy cercana a lo que está pasando, que de hecho se le excluyó de esa reunión por parte de Esquerra. Se habla de que Esquerra realmente está en una especie de pantomima de vamos a irlo atrasando porque en estos momentos a Sánchez no le conviene y a Esquerra le conviene separarse de Junts y obtener todo lo que pueda en materia de dinero, en materia de hacer lo que le dé la gana con la educación, etcétera, etcétera. Pero se habla también de que los CDR también están a su aire. Es decir, que tampoco acatan esta especie de venga, vamos a seguir aquí haciendo todos el sin prisa pero sin pausa. ¿Cómo está el tema, Sergi? Bueno, es que tú lo has dicho, es que es un poco de todo. Hoy lo has dicho precisamente tú y en OK Diario que mientras Sánchez hacía la pantomima con Esquerra Republicana, con Aragones, el sector más radical de los CDR están armándose y están preparando acciones, como dicen ellos, contra el Estado fascista. Vale que de momento son embrionarios, pero es que claro, Esquerra y la CUP y Junts durante muchos años han calentado a mucha gente y hay gente que vuela sola. Vale que los están investigando, vale que los tienen más o menos controlados, pero ojo, que hay un elemento ahí violento que ya se vio el día de la diada que va por libre. Esa gente que casi asaltó la comisaría de Vía Layetana, a esa gente no le hables tú ni de diálogo, ni de reencuentro, ni de nada. Por otra parte tienes razón, o sea, a Sánchez le interesa dormir el juego y a Esquerra también, porque ambos lo que quieren es apoyarse mutuamente a cambio de prebendas y punto. Claro, el pequeño problema es que en esta farsa, esto de sin prisa pero sin pausa, significa seguir dándoles toda posibilidad de hacer todo lo que quieran en Cataluña, lo cual ya han demostrado que es siempre a mayor gloria del separatismo. Es decir, que dentro de 3-4 años tendremos no el problema así, sino el problema así. Por supuesto, pero pienso una cosa, esta semana mismo la presidenta de la corporación catalana de Mi Chance, que es la que manda en TV3, ha pedido 52 millones de euros más para el 2022. TV3, que TV3 es la, digamos, su único lema ahora mismo es puta España, la gente que dice puta España en TV3 está subiendo, le están dando más programas y ganando más dinero, ha pedido 52 kilos más al año, eso es un aumento de un 20% y se lo van a dar. Estamos hablando de eso, de que esta gente está preparándose para calentar aún más el ambiente, para que de aquí 4, 5, 6, 7, 8 años, cuando quieran intentarlo, tener a la gente más gente a su favor y más gente dispuesta a llegar más lejos. Por supuesto que esto es una pantomima y por supuesto que Esquerra Republicana no quiere reencontro, lo que quiere es conseguir su virreinato ahora y su república después. Claro, o sea, traducido, Aragonés quiere separarse de Junts y lo quiere ir consiguiendo paso a paso y apurar todo el tiempo de obtención de dinero, poder, control, escuelas, medios, que evidentemente antes tributaba mucho más con toda la herencia de Convergencia y Unión, tributaba mucho más ante Junts, lo quiere para él y necesita tiempo. A ver, yo si fuera separatista Sergi, entendería perfectamente la estrategia de Esquerra. Claro, lo que no puedo entender es que la gente que se considera socialista y no separatista avale a un señor llamado Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez va a esa farsa con un objetivo, dejadme que apure, que así me presento a las elecciones engañando a todo el mundo y os puedo seguir regalando la ruptura del país al que represento yo. O sea, aquí el verdadero traidor, podríamos decir en escalas, ¿no? Junts es el más puro, el tirado a las barricadas, vale, vale, perfecto. Esquerra es el mismo de las barricadas, pero camuflado y espabilado y luego tenemos al verdadero traidor. O sea, de todos los que se sientan o dejan de sentarse en esa mesa, el que está traicionando a aquellos votantes y a lo que dice que defiende es uno, Pedro Sánchez. Bueno, claro, pero es que tú piensas que la izquierda en este país ha sido compañero de viaje del nacionalismo y tú bien que lo sabes por Navarra y por el País Vasco desde hace décadas. Por lo tanto... Su mejor aliado, sí señor. Por supuesto, pero buena parte de su electorado o gran parte de su electorado lo han aceptado. Por lo tanto, lo han aceptado durante 30 o 40 años y lo van a seguir aceptando. ¿Por qué? Porque les han inculcado en el odio al PP, en el odio al centro-derecha y les va a poder costar mucho cambiar de partido. Por lo tanto, por eso Sánchez, a pesar de que las encuestas no le dan un resultado muy bollante, no se acaba de hundir del todo porque está muy arreglado que es el PP o el caos. Y prefieren el caos, es así de simple. Y tienes toda la razón del mundo. Es que Sánchez, con esta mesa de la rendición y con esos indultos de la tradición, lo que ha hecho básicamente es, por enésima vez, volver a vender a los millones de catalanes no separatistas que lo que queremos es simplemente estar en nuestro país, que es España. Y ahora nos están empujando a una república que no queremos ni deseamos y que si se consiga algún día seremos ciudadanos de tercera. Sergi, te voy a hacer un pequeño test que tú me entras al juego siempre. Vale, yo te voy a ir diciendo unas cosas, lo digo, porque ahora el nuevo mantra de la izquierda es hay que empezar a ceder ante el separatismo, hay que empezar. Es que a mí me entra la risa floja. Otra vez. Claro, claro. Y dice, porque llevamos décadas en las que a los pobrecicos no se les ha dado nada a los separatistas. Y dice, perdón, pero yo qué capítulo me he perdido en la historia de España. Bueno, ese es el nuevo mantra. Claro, y a mí se me ha ocurrido y digo, vamos a recopilar cosas en las que evidentemente hemos cedido y se le olvidan esa amnesia socialcomunista que debe estar muy de moda. Yo te voy diciendo los puntos y tú me dices si lo compartes o no lo compartes. Bueno, punto uno, indulto a los golpistas. Si esto no es una cesión, apaga y vámonos. ¿Lo compartes? Hombre, tú lo has dicho, indulto a golpistas. Que es lo que, más claro, agua, ¿no? Claro. Dos, de toda España, incluido, por cierto, lo digo para los catalanes separatistas que nos estén viendo, sí, también de sus bolsillos, sí, del dinero de sus impuestos, sí, que además ustedes pagan mucho en impuestos. Bueno, de toda España hemos enviado 70.798 millones de euros en rescates a Cataluña que no han sido devueltos ni, desde luego, hay plan cercano de devolución. Por supuesto, tú piensas que la famosa mesa de la rendición, o como lo quieras llamar, eso será uno de los temas que acabaremos viendo, que acabarán saliendo. Esa deuda, dudo mucho que se devuelva, igual se devuelve, nada, 4 o 5 mil millones para disimular, pero olvidaros de que lo que ha malgastado el separatismo no va a volver a las arcas de todos los ciudadanos españoles. Tres, los presupuestos generales del Estado. Yo he cogido el último, para verlo bien claro, 2021. A Cataluña, en inversiones pagadas con el dinero de todos los españoles, 2.199,3 millones de euros. A Madrid, que tiene un potencial económico, una población un poquito inferior, pero parecida, 1.250,28. Repito, de 2.200 a 1.250, yo no los tengo, ¿los reconozco? No, no, ni yo. Por supuesto que Madrid está siendo perjudicado por plantar cara a Sánchez, y por supuesto es que ni siquiera, encima de que Cataluña está sobrefinanciada, repercute en los ciudadanos, porque tenemos una falidad de pena, tenemos una educación de pena, con lo cual ni siquiera ese dinero que tenemos de más va para el bien de, porque también los catalanes somos españoles, ni siquiera va para eso, va para sus chiringuitos, va para la TV3, para las empajadas, para enchufar a gente, es que mucho dinero y encima malgastado. Vale, tres puntos. Para los defensores de no hemos cedido nada ante la Generalitat Separatista, el compromiso firme que aparece incluso en el documento de esa negociación entre Pedro Sánchez y Pera Aragonés, el compromiso del gobierno de no recurrir normas catalanas, por mucha aberración que incluyan. Siguiente punto. Incumplimiento de las normas educativas y no pasa nada. No hay ni un solo colegio de educación pública en el cual tú puedas estudiar en castellano o en español. Y no pasa nada. Y por cierto, mientras, pidiendo, y ya se ha comprometido Pedro Sánchez, a darle un golpe fiscal a Madrid a prohibirle bajar los impuestos para destinar más a Cataluña. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que no es solo eso. Tú piensa, la asociación que está luchando para conseguir que esto se cumpla, que en las escuelas catalanas se dé un 25%, insisto, un 25% solo, de clases en castellano, que es la asamblea por la escuela bilingüe, la consejera de universidades les ha llamado fascistas por ganar sentencias. O sea, no solamente no se aplica, sino que encima te llaman fascista por exigirlo. Así están Cataluña las cosas. Y desde el gobierno, no un radical, la consejera de universidades. Y como colofón para los creadores de esa maravillosa saga de nunca hemos cedido ante la Generalitat Separatista, la propia mesa de negociación, que no existe con ninguna otra comunidad autónoma, en estos términos no existe con ningún otro territorio. Es exclusivo de la Generalitat Catalana. Las inversiones que fijaron ellos en el estatus de autonomía las tienen garantizadas. No hay, repito, ni una sola región que tenga este trato. Ellos las tienen garantizadas por su cara bonita. La deuda catalana, que está avalada íntegramente por el Estado, que se eleva a 80.399 millones de euros. Madrid tiene 35.000 millones. Ellos, más del doble, 80.399. Son tan separatistas que toda íntegramente está avalada por el Tesoro Español. Menos mal que te sentías muy independiente y autónomo. Y ya, el último, la inacción obvia y evidente del Departamento de Interior ante lo que están haciendo los CDRs, la Cale Borroca Catalana. Por supuesto, pero es que ya lo vimos el otro día en la diada, cuando saltaron la comisaría de la vía Lalletana. Fueron muy lentos en reprimir el tema. Fueron muy lentos. Siempre llegan tarde y siempre empiezan tarde cuando son separatistas los que se dedican a quemar y destrozar. Y, por supuesto, la cantidad, ya la acabamos de decir, TV3, de verdad, ha perdido 52 millones más de euros. 52 millones más por una televisión autonómica que tiene más personal que Antena 3 y Telecinco juntas. Y que si le dan este aumento, van a pasar de los 300 y pico millones. Telemadrid tiene un presupuesto, creo que son de 110, por una población similar. Aquí no es que den mucho dinero. Da mucho dinero y encima lo tiran, que es lo peor. Porque si hundieran más dinero a Cataluña y se invirtiera en que Cataluña creciera y si vía de locomotora para toda España, aún se podría justificar. Pero es que ni es para eso. Es solamente para pagar coimas separatistas. Exacto. ¿Sabes lo peor, Sergi? Que todas estas cesiones que evidentemente existen y que llevamos cuatro décadas de cesiones, pero es que todas esas cesiones además tienen un objetivo y un fin. Que es ir en contra de la propia España. Pero es que ir en contra de la propia España es ir en contra de Cataluña. Porque es hacer saltar por los aires el marco constitucional, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Cataluña. Es decir, no solamente es que se ceda, es que se cede contra ti. Es que ese es el problema. Y estamos cediendo para que encima cuatro millones o cinco millones de catalanes que somos españoles y nos sentimos españoles, nos expulsan del sistema político. O sea, España está pagando a los separatistas catalanes para que los catalanes que quieren a España nos jodan y perdonan la expresión. Así de simple. Tienes permiso, no te preocupes. Sergi, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Y muchas gracias por la caña que das y por contar la verdad de lo que pasa en Cataluña, que hace mucha falta. A ver si vamos pasito a pasito reconquistando terreno, porque la madre de Dios, lo que estamos teniendo que anular de mensajes falsos. Yo, esto es muy sencillo, aquí están los datos. Si alguien lo quiere contradecir, lo tiene muy fácil. Un abrazo muy fuerte, Sergi. Hasta luego. ¿Qué os parece? Qué lástima, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.